Yo vine como turista y de repente se me acabó mi visa de turista y me quedé... Ojo, aquí es algún concepto interesante porque no es una cuestión criminal, es tarde, ilegal. A la negación de un proceso, o sea, de tu refugio, de la apelación, a los 30 días se convierte. Esa es una cuestión muy típica de muchas personas que se quedaron ilegales en Canadá y después dicen... No me ha llegado nada. No me ha llegado nada, señor, ya me aburrí, ya me quiero ir, le pago yo el boleto de avión, yo me voy, chao. Y me voy bien, se va bien, se va bien con una deportación. Y usted, si estuvo como estudiante y después pidió refugio cuando lo agarraron y se quedó aquí en Canadá, ¿por qué usted me demuestra que aún necesita la protección? ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast, en el cual el día de hoy vamos a tomar un tema bastante, bastante interesante, bastante en boga, bastante de moda ahorita, que es el tema de estar de ilegal en este país. A ver, vamos a empezar con las preguntas, vamos a empezar con las preguntas, porque ese es un tema que está calientito ahorita en este país. ¿Cuáles son las principales razones por las que una persona podría encontrarse en situación ilegal en Canadá? Bien, hay varias razones por las cuales una persona se puede encontrar en una situación ilegal. Y te quiero decir que la primera, pues ahora es la más común, es que yo vine como turista, si alguien nos escucha por ahí, y de repente se me acabó mi visa de turista y me quedé, como dicen, perdido en el bosque. Esa es una razón. Otra de las razones es que algunos vienen y entran, pero como tienen problemas criminales, pues no quieren decir nada y se meten por la vereda, por el sur. Y ahí se quedan ilegales. Otros es porque cuando llegaron como, por ejemplo, refugiados o alguna solicitud de visa de estudiante, les rechazaron su visa. ¿Y qué va a pasar? Se quedan. Se quedan. Ilegales también. Otros, pues les dijeron, señores, su condición es que se venció, no se le admitió y tiene tanto tiempo para irse. ¿Y qué es lo que pasa? Se van, se quedan. O también los que están haciendo algún tipo de fraude con inmigración, porque tú sabes que ha existido y yo creo que va a existir todavía gente que de alguna manera se las arregla para tener un documento falso y entrar a Canadá y a la vez que entran, se quedan ilegales. Ah, como un pasaporte falso o algo así. Documentos falsos. Cada vez es más difícil con la tecnología, pero esas son las razones por las cuales las personas se quedan aquí ilegales, Luis. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias legales y personales para alguien que está en una situación ilegal en este país? En primer lugar, sabes muy bien que la ley de inmigración de Canadá y de muchos países dice, pues no tiene que estar sin estatuto. La consecuencia es que va a tener consecuencias administrativas. Ojo, aquí es algún concepto interesante porque no es una cuestión criminal, es tarde, ilegal. Entonces, muchas de las personas que a veces dicen, es que no me han dicho nada, es que soy de refugiado y no me han avisado. Señor, usted sabe que todos los refugiados a los 30 días de que le dijeron no, se debió haber ido. Y automáticamente, vea o no el aviso, la persona ya tiene una infracción y la infracción es una orden ya de expulsión. Oye, oye, pero el otro día estabas diciendo que, me estabas diciendo, ¿por qué ellos no les había llegado la orden de expulsión? Bueno, legalmente la ley no cambia. El artículo 224 de la ley dice claramente que a la negación de un proceso, o sea, de tu refugio, de la apelación, a los 30 días se convierte. Eso no se cambia nada. Esa es una cuestión muy típica de muchas personas que se quedaron ilegales en Canadá y después dicen... No me ha llegado nada. No me ha llegado nada. Señor, ya me aburrí, ya me quiero ir. Le pago yo el boleto de avión, yo me voy, chao. Y me voy bien. Se va bien. Se va bien con una deportación. A las personas que son clientes les digo, mire, vea la hoja que va a firmar de expulsión. Si firmó en la tercera línea, dice en inglés, no puede fallar, deportation order. Oiga, pero si yo me voy voluntariamente. Pues voluntariamente, pero voluntariamente se va deportado. Entonces, eso es algo muy típico que las personas que si piden refugio, sepan que desde el día uno tiene una orden condicionada de expulsión. Que eso es la siguiente pregunta. Es cómo se maneja la inadmisibilidad en personas en Canadá y qué razones podrían llevar a alguien a que sea considerado inadmisible en este país. Inadmisible es por unas cuestiones criminales. Técnicamente mismo, si vienes a pedir aquí refugio, lo que tú quieras, te van a sacar las huellas digitales. Y una vez que pasas con las huellas digitales, te van a decir, señor, es que usted cometió un acto criminal o atentados contra la población. Hay personas que sin saberlo, por ejemplo, los militares, algunos funcionarios públicos, la policía, que ha tenido acciones en su país, no la persona es acusada criminal, pero sí su organismo está considerado como una persona, un organismo que ha hecho atentados contra la humanidad. Entonces, puede que también sea inadmisible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno declara cuando tú llegas donde trabajó o que lo quiso, para ver si eres una persona o admisible o inadmisible. Pero sobre todo por la cuestión criminal, que es lo más principal. Hay otra inadmisibilidad que se llama médica, pero es cuando pide sobre todo la residencia, que va a ser muy costoso el sistema de salud. Nada, no hay residencia. ¿Y cuáles son las opciones disponibles para alguien que está en situación ilegal en Canadá y quiere regularizar su estatus? ¿Es esto posible siquiera? Mira, es una belleza de este país. Y yo te digo de una vez, y voy a tratar de explicar cuáles son, digamos, las ventanillas o las funciones de cada quien. La verdad, no es porque quiero ofender a los agentes de frontera ni a los border, sino que le voy a decir que solamente es una persona de control. Imagínese un policía en un banco, ¿ok? Entonces, cuando tú llegas a un banco, hay un policía que tiene la pistola y que va a respetar el reglamento. Un policía no te va a evaluar en el banco tu tarjeta de crédito, ni te va a decir, a ver, ¿será que le acepto o no su solicitud? No, simplemente hace el control. Solamente dice, señor, pásele a la ventanilla 1. El banco cierra a las 5 de la tarde, así es que apúrele, porque si son las 5, yo lo saco. Yo soy la autoridad y tengo pistola. Digamos que es un agente de frontera. Esa es una, digamos, es una agencia. No es la migra, ¿eh? Pero tienen que respetar las leyes de inmigración. La otra autoridad que también es independiente, que es un tribunal independiente, que es la Comisión de Refugio, no es el de frontera, no es inmigración, pero es el que va a decir solo tu caso sobre la situación, si eres una persona a proteger o eres una persona según la Comisión de Refugio y te creen, es credibilidad. Nada que ver, porque muchos se mezclan, es que porque yo trabajé, no trabajé, porque hablé el idioma. No, no, eso no tiene nada que ver en la Comisión de Refugio. Y la tercera es la cuestión de inmigración. Inmigración no tiene nada que ver con la Comisión de Refugio, no tiene nada que ver con la agencia de frontera. Inmigración es totalmente independiente. Te comentaba esto, qué recursos hay, porque si tú viniste, si te quedaste así ilegal, es el de agente de frontera que te va a andar buscando. Inmigración nunca te va a buscar, no es un papel. El papel de inmigración es estudiar las solicitudes. Y te quiero decir que en Canadá, el estudiar las solicitudes de alguien ilegal no es un problema para estudiarlas. Inmigración, la belleza de este país, es que te da la oportunidad de estudiar tu solicitud de inmigración, mismo si tienes una orden de arresto, o mismo si tienes una orden de expulsión. Esa es una cuestión aparte. Entonces, en muchas ocasiones, mismo si tiene que salir la persona o lo expulsan, sus trámites que hacen al interior, normalmente la única opción que tienes es, como el que te dije al principio del ejemplo, que era el que se casó. Ajá. Y nadie otra. No, no, sí. O la cuestión de consideración humanitaria. Humanitarian Compassion Grounds. Es decir, que expliques por qué razón tú, es imposible que te envíen a tu país de regreso. Entonces, si el gobierno se convence de que principalmente la economía, tú tienes ya un buen arraigo financiero, tienes una empresa, tienes un negocio, tienes un cochinito ahí que tienes unas inversiones, o mejor, tienes una casita que compraste, ya le dices, señor, estoy arraigado. Oiga, pero esto es ilegal. ¿Cómo lo hizo para sobrevivir? Le puedes decir al oficial, trabaje de manera ilegal. Lo importante no es la legalidad que está, porque eso es la gente de frontera que tiene que también ver. ¿Pero sería ilegal o irregular? Digamos que es ilegal o irregular. O sea, ¿cuál es? ¿Es ilegal? Es ilegal, ¿no? Depende del término que utilicemos, pero no es permitido. No, pero legalmente, o sea, ¿legalmente tiene alguna consecuencia o simplemente es...? Obvio que si tú estás hablando con un agente de frontera y llega el que tiene la pistola, y dice, hey, señor, su permiso de trabajo, ¿dónde está? Obvio que estás infringiendo una ley. Ok. Y merece una sanción de expulsarte del país. Pero si estás en un proceso en el cual no estás, ya estás explicándole tú que cómo hiciste que a pesar de todas las circunstancias adversas sobrevives durante tres o cuatro años, ¿te lo van a considerar? Sí, de hecho, y van a ver si lo aprueban, ¿no? Es muy probable que se apruebe, pero ahorita es cuestión política también, pero hay una intención seria en que todos los organismos comunitarios están siendo consultados para ver a quién le vamos a dar la recencia. Es el que tiene una prueba, que estuvo cinco años, tres años, dos años, a modo de que, digamos, usted es admisible para eso. Pero si alguien está aquí, guarda sus pruebas de ilegal y aguántese hasta que salga este reglamento o si le llega el amor. Eso, o si le llega el amor. ¿Cuáles son algunas historias de éxito de personas que han regularizado el estatus después de estar en situación ilegal en Canadá? Bueno, te comenté de este amigo venezolano, pero también tengo muchas historias de las personas que tienes que enfrentarte ante un tribunal. Es decir, que es normal cuando tú vas y te detienen. ¿Qué es lo que puedes hacer? Obvio que va a haber una revisión de tu detención. Y solamente les explicamos que una cosa es que estés detenido por el agente de frontera y otra cosa es que el juez determine que realmente es correcta tu detención. Porque mismo si no es cumplido, hay una revisión que son a las 72 horas, a los tres días, a la semana, y luego cada mes te hacen una revisión. O sea, alguien que está encerrado, no es que se quedó ahí olvidado. Ajá. Un juez va a estarlo revisando constantemente y decirle, güey, señor comisario, pero ¿por qué me lo detiene? Y si hay una manera de decirle, oiga, puede confiar en él porque hay una garantía, una fianza o una persona que va a firmar, entonces lo van a liberar también. Ok. No importa que a lo mejor se tenga que ir a tal fecha o que tenga que hacer algún tipo de tramitación. Algunos, sobre todo los que son turistas, que yo me tengo que ir a los centros de detención en ocasiones, yo le pregunto claramente, señor, ¿y usted por qué no quiere regresar? ¿Por qué no puede regresar? No, pues es que la verdad es que tengo un problema con eso de los secuestros, con eso de los asesinatos. Señor, usted tiene derecho a pedir protección. Entonces se va y se le dice al juez, oiga, este señor turista me lo detuvieron porque no tenía una visa, estaba ilegal, lo agarraron con las manos en la masa ahí haciendo unos nachos en el restaurante mexicano. Pues, ¿qué va a hacer? Pues, díganle la verdad. Y entonces necesitamos, estamos pidiendo refugio en ese momento y la gente de frontera ya no lo va a expulsar y va a tener que hacerle su trámite y entonces lo va a liberar para que continúe su vida y su proceso de refugio. Yo tuve un chico que estaba de estudiante y yo fui al comisario y decía, oiga, ¿y usted por qué lo agarraron? Después de varios años, ¿por qué no pudo pagar la matrícula? Dijo, pidió refugio. Y al pedir refugio, y fuimos a la audiencia, dice, oiga, ¿y usted si estuvo como estudiante y después pidió refugio cuando lo agarraron y se quedó aquí en Canadá, ¿por qué usted me demuestra que aún necesita la protección? Porque durante el tiempo que estuve como estudiante, él demostró que había recibido unos e-mails enviándole una bandera americana que él tenía unas fotos en un botecito. Ajá. Y en ese país árabe, era anti-americano. Entonces, eso era por su opinión en cuanto a elegir, estaba en contra del sistema, el régimen. De hecho, hay algunos países que ni siquiera la ropa americana puede usar. Exactamente. Entonces, dijo, y mire, tengo un e-mail que me enviaron, por eso yo dejé de estudiar. Y todo esto se estableció su credibilidad y su audiencia la ganó. Qué chido. Señor Hernández, ¿dónde lo pueden encontrar? Si alguien quiere una asesoría, si alguien está en un proceso migratorio, si alguien es su sueño venir a Canadá, ¿dónde pueden encontrar? O si está ilegal también. O si está ilegal. Claramente, Bien, en este caso, pues puede entrar a nuestra página de Say Canadá, donde tenemos varias opciones, sea en la cuestión de una evaluación preliminar, que no tiene costo, o una evaluación express, o una consulta con un servidor. Depende del presupuesto que tenga. Sus redes sociales. ¿Cómo está en Facebook? En Facebook también, de Say Canadá, en YouTube y en Instagram. Excelente. A mí me encuentran en todos lados si quieren ver copitos de nieve y cosas relacionadas con este bellísimo país llamado Canadá, pues vayan a seguirme como Canadá desde adentro en todos lados. Jesús, muchas gracias por estos consejos y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Besitos. Bye.